hola chicas cómo están bienvenidos a mi canal el día de hoy vamos a tomar la primera clase de este curso vamos a sanitizar todos nuestros materiales y nuestra mano la mano de la clienta yo fuera de cámara ya tenía sanitizado mis materiales y mi mano pero lo volví a hacer ok vamos a remover la cutícula con el empujador así como lo están viendo en pantalla despacito de lado a lado ok y con el otro lado del empujador vamos a raspar los laterales en la zona de cutícula de arriba hacia abajo así como se ve en pantalla hasta que se hasta que ustedes ya no vean ese polvito blanco dejan de raspar para no lastimar la uña y del lado de la cutícula es de un lado hacia el otro que así como se ve en pantalla la cutícula se puede cortar si es necesario pero como ven yo terminé de ponerme uñas y me las quité de hecho para grabarles el vídeo así que mi uña estaba un poquito maltratada no tenía cutícula de más así que no hubo necesidad de cortarla pero si es necesario si tu clienta tiene mucha cutícula si se debe de cortar obviamente sin lastimar a la clienta vamos a limar con una lima 150 150 es a un solo lado así como se ve en la pantalla en el lado de la cutícula yo me acerco mucho con mi lima la lima tiene dos lados uno que es como en forma circular y otro pues derechito no con el que está en forma circular es con el que vamos a limar la parte de la cutícula muy suavemente como se ve en pantalla y es para un solo lado todo para un solo lado y muy despacio nada de lastimar a la clienta limpiamos con nuestro cepillito o con su bledo o lo que ustedes tengan recuerden que yo prefiero el cepillo vamos a utilizar esas tres limas mi acrílico, mi monómero, mi pincel mi godete y mis tips yo utilizo los de punta de lanza son mis preferidos vamos a aplicar protein bone aquí chicas quiero decirles que yo apliqué protein bone en mi uña pero como yo mi uña la traigo muy maltratada de que ya dure mucho con uñas yo no lo apliqué, yo me apliqué un brillo final para yo removerme al día siguiente mi uña ok, yo no apliqué el protein bone yo desvanezco el tip así como lo ven en pantalla antes de aplicarlo yo tengo un desvanecedor de tip de la marca organic pero de verdad yo no lo uso a mi me parece algo innecesario yo hago esto siempre antes de pegar el tip como ven ahí mi uña está brillando es porque yo no apliqué el protein bone recuerden medir muy bien su tip y si sobresalen esas esquinitas deben de limarlas o si la cliente sabes que y si la cliente a mi no me gusta tienen esas perdón esas esquinitas que sobresalen esos piquitos pues ustedes se los pueden desvanecer con la lima yo tardo mucho limando porque a mi me gusta que no sobresalgan esos piquitos a veces muchas cometemos el error de pegarlos así y esos piquitos lastiman ok chicas aclarando como me van a entregar las prácticas ustedes me van a entregar una foto de como limaron la uña natural y al finalizar una una foto de su uña que ustedes hicieron ya limada ya con brillo final y todo lo van a entregar por mi instagram ok que se los voy a dejar en el inicio del video y al final yo voy a estarlo revisando y contestándoles a todas ok mi instagram lo voy a dejar en la cajita de descripciones para que de ahí se vayan directamente allá ok yo ya aplique aquí mi resina de la marca organic estoy pegando muy bien mi tip bueno en realidad no pega bien chicas porque yo le puse para que rápido se me cayera la uña verdad pero ustedes recuerden pegarlo muy bien y tomarlo de las orillitas es muy importante para que el tip quede pegado correctamente si tienen alguna duda chicas no olviden mandarme mensajito por mi instagram yo les voy a dejar al final de este video las fotos de como me las deben de mandar ok tienen el día de hoy ya está subió el video tienen hoy para entregarlo mañana y pasado mañana así que no se preocupen no se me desesperen cortamos el tip a la medida que ustedes quieran o que la clienta desee recuerden sostener muy bien el tip que se va a cortar para que ese tip no salga volando y lastime a la clienta yo la verdad me hice una uña muy cortita yo soy de uñas super largas pero como les iba a enseñar a ustedes dije no no me voy a hacer unas uñas super largas porque muchas no les gustan así aquí empecé a limar mi tip con la lima 150-150 dándole la figura va a ser una punta semi-coffee yo así la voy a hacer semi-coffee ya ven que ahorita se está utilizando mucho esa punta no-coffee no cuadrada semi-coffee ahí estoy limando muy 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 bien mi tip para darle figura y al momento de yo atener mi acrílico no estar batallando chicas quiero agradecerles a todas por haberse suscrito haber tomado este curso van a ver que no se van a arrepentir mi propósito es ayudarlas yo cuando fui principiante me hubiera gustado mucho que alguien me ayudara y pues no fue así yo sola me las arreglé como pude yo sola busqué mis cursos cuando en realidad no había yo sé que muchos de ustedes no tienen de dónde sacar para unos cursos porque realmente son caros y mi propósito aquí es ayudarlas ok lo hago de todo corazón y espero les sirva mucho este curso aquí yo sigo limando para que me quede perfectamente mi tip chicas yo utilicé un acrílico de la marca fantasy a mí me gusta mucho ese acrílico yo les voy a dejar en la cajita de descripciones el acrílico y el número de mi pincel la marca yo utilicé el monómero de la marca orgánica ya saben que es mi favorito mi pincel número 6 ya saben que las cerdas de mi pincel yo no las quise de piquito y yo lo moldé a mi manera ustedes pueden usar los materiales que ustedes tengan en casa no es me preguntan que si es obligatorio usar los materiales que yo utilizo claro que no chicas son los que ustedes tengan a su alcance ok ese es el acrílico que les digo que a mí me encanta ahí sabe el nombre de hecho me gusta mucho porque es algo muy no es que digas uy super natural verdad pero eso es algo muy natural me gusta como queda a veces yo me hago mis uñitas y no me pongo nada más que el brillo final y así los traigo y se ven bonitas aquí chicas ojo ven como estoy sumergiendo mucho mi pincel no sé si se alcancen a notar unas burbujitas que hacen mi monómero es cuando tu pincel no está totalmente humedecido eso tienen que hacerlo y hacerlo y hacerlo hasta que ya no salga ninguna burbujita aquí tomo una perlita a 45 grados la pongo donde hace unión mi tip con la uña natural chicas les quise mostrar como a muchos de ustedes les va a salir así son lo quise hacer a tres perlas pero dije bueno no a muchas les va a salir a tres perlas van a ocupar más acrílico yo estuve poniendo más acrílico para que ustedes vieran que la uña no queda gruesa si saben manejar las perlitas ahorita van a ver que yo voy a poner más acrílico en cutícula y en punta ¿por qué? porque a veces hasta nosotros que ya sabemos las tres perlas no nos alcanzan nos falta acrílico en algún lugarcito y les ponemos y no por eso va a quedar gruesa y aquí les estaba mostrando para que ustedes vieran que no es cierto lo que muchos dicen que si te pasas a las tres perlas ya queda gruesa la uña no si sabes manejar perlitas chiquitas pues está perfecto vean ahí es la segunda perla cerca de cutícula ahí es cuando a muchos de ustedes les va a faltar el acrílico para que vean como lo hice yo para luego ponerle la otra perlita porque es lo que a ustedes les va a pasar recuerden sellar muy bien cutícula es a toquecitos chicas eso es muy muy importante para que la uña no tenga levantamiento prematuro es a toquecitos limpiamos y tocamos en la piel limpiamos con nuestro pincel y regresamos a la uña vean como estoy limpiando limpiamos es muy importante limpiar chicas porque al momento de tu ya terminar tu tu set de uñas a la clienta le va a molestar ese acrílico que se quedó en la piel y realmente al momento de quitarlo pues duele poquito vuelvo a tomar mi pincel agarro mi perla la pongo en punta y fue una perlita muy chiquita esto para que ustedes vieran que a ustedes les va a tocar manejar perlas una grande una chica una mediana pero van a ver que no va a quedar mal si aplican más de tres perlas no va a quedar gruesa no va a quedar ancha nada chicas recuerden que son a tres perlas pero como vamos comenzando así se los quise hacer este video para que ustedes vieran que no queda gruesa si ustedes pudieron a tres perlas muchas felicidades van muy 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 bien cuando me manden a mi instagram sus prácticas me ponen por favor si les funcionó a tres perlas si tuvieron que aplicar poquito acrílico para ver que tal van chicas vean todo eso toquecito chicas limpiamos muy bien y ahí volví a colocar una mini perlita si bien es muy pequeña en el área de cutícula vean a toquecitos toquecitos ahí es muy importante sellar a toquecitos chicas limpio cuando ven que saco mi pincel de cámara es porque lo estoy limpiando recuerden aplicar su perlita limpiar si ven que su perlita ya se está secando agarren monómero y siguen aplicando su acrílico ahí a toquecitos chicas traten de limpiar muy 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 bien ahí tomé mi acrílico y apliqué la perlita en punta y barro y barro hacia atrás yo yo lo digo atrás muchas veces en arriba yo para mí es atrás chicas cabe mencionar que a lo mejor muchos de ustedes ya tomaron un curso y su forma de limado es diferente yo cuando yo tomé mis cursos cuando yo me capacité para esto mi maestra me enseñó esa forma de limado y de hecho tomé otro curso también dije otro curso para ver qué onda pero en realidad a mí me encantó esta forma de limado y a mí me funcionó bastante ahí ya mi acrílico está totalmente seco vamos a empezar a limar con una lima 100 sobre 100 limos laterales muy bien limados en lateral chicas dándole esa punta semi coffee chicas 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 aquí limé los faldones chicas yo los limo de esta manera ahí estoy viendo mi uña que le falta voy a cuadrar mi punta vean como cuadro mi punta volteé mi mano y estoy cuadrando la punta regresé a mis faldones otra vez recuerden mirar su uña de lado para ver si los faldones están pues mal si les falta limar si les falta acrílico es un tip muy bueno que a mí me ha resultado para perfeccionar mi uña verla de lado y a ver qué le falta qué detallitos me faltan por ahí para el sellado de la cutícula vean cómo meto mi uña y es para un solo lado perdón la lima vean no toco cutícula chicas y es para un solo lado ahí es el sellado vean cómo la meto es para un solo lado no no la hago de un lado al otro de un lado al otro no ahí estoy limando la superficie de la uña igual para un solo lado chicas yo veo la cámara y se ve súper raro que la estoy haciendo para todos lados pero no chicas es para un solo lado ya agarro mi lima del extremo y limo hacia mi izquierda así es mi forma de limado vean para chicas aquí lo que yo estoy haciendo es emparejar mi punta después de que empareje mi punta estoy emparejando los laterales para que emparejar la punta esto me ayuda a marcar mi peralte recuerden que el peralte no es una bolota chicas no se vayan con la finta de que ay el peralte debe tener una bolota no claro que no si ven mi uña casi no tiene un peralte pero me ayuda mucho vean que así se nota mi peralte yo regresé a limar poquito más ese sellado porque es lo más importante chicas el sellado en la cutícula que quede mi uña bien selladita para que no haya un desprendimiento un levantamiento ok yo ahí estoy viendo mi uña la vi del lado de frente y os dije ¿sabes qué? a mí me faltó aquí yo regreso a limar y así debe de ser chicas ver todas las uñitas aquí yo limpio con mi cepillito si ustedes no tienen cepillito ya saben con un bledo yo recomiendo el cepillito porque no se le junta tanto polvito ahora paso con mi lima 180 180 que es la spongy y paso a limar todas esas rayitas que deja mi lima 100 sobre 100 esto es para que al momento de ustedes aplicar su brillo final no se vean esas rayitas o si es acrílico de color se quede así sin rayaduras ni nada chicas yo limo muy bien laterales y faldones porque si vamos a aplicar un gel si no limamos con la lima spongy en los lados quedan como carcomidos chicas y es muy importante pasar sobre punta faldones la cutícula para que no haya esas rayitas que hagan ver fea mi uña yo aquí estaba buscando mi top el que yo voy a aplicar es de la marca musa y mi synergy y mi gasita que no deja ninguna pelucita voy a limpiar muy bien mi uña chicas tal vez no soy la mejor explicando no me explique bien pues es difícil estar viendo el video y estar grabando y estar hablando pero si tienen alguna duda chicas déjenme en los comentarios vayan a mi instagram sabes que Liz no te entendí en esta parte puedes explicarme con gusto les mando un audio y les explico chicas no crean que soy tan buena explicando aquí está mi top que les dije de la marca musa yo voy a aplicar mi top y ya saben meter a coral a la lámpara por 30 segundos yo utilizo la lámpara de organic es mi marca favorita y a mi solo con 30 segundos me cura perfectamente vean como aplico mi brillo recuerden cubrir muy bien toda la uña laterales y punta meto a curar aquí chicas yo tengo mi aceite para cutícula de la marca organic olor a kiwi super rico aplico mi aceitito y doy un ligero masaje chicas ven como quedo mi uña no quedo gruesa no quedo fea por aplicar esas perlitas que ustedes van a tener que aplicar si ven que les falta bueno chicas nos vemos en el próximo video chao chao